Ok, nos piden la media en grados de un ángulo de 6.28 De 6.28 radianes, vean que estas respuestas están en grados Entonces nos están dando 6.28 en radianes Recuerden ingresar a nuestra página Facebook donde van a encontrar información de como hallar todos los ejercicios que ustedes tienen ahí en el libro en videos Ok, 6.28, vamos a ver que fácil es Hay que multiplicar 6.28 por una fracción, ¿cuál es esa fracción? 180 sobre pi ¿Por qué lo hacemos así? Porque aquí no hay pi, al no haber pi Entonces tenemos que utilizar esta fórmula ya muy sencilla 180 entre pi Y eso nos va a dar aproximadamente 359.81 exactos, perdón Aproximadamente son 360 grados Por lo tanto la opción correcta de este ejercicio sería la opción P